Esta mañana me han levantado Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor Oh partidiano, me voy contigo Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Partidiano, me voy contigo Porque me siento aquí morir Y si yo caigo en la guerrilla Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Si yo caigo en la guerrilla Te dejaré mi fusil Caba una fosa en la montaña Oh bella chao, bella chao, bella chao Caba una fosa en la montaña A la sombra de una flor Así la gente cuando la vea Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Así la gente cuando la vea Gritará revolución Esta es la historia de un guerrillero Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Es la historia de un guerrillero Muerto por la libertad Y cuesto el fiore del partidiano Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Cuesto el fiore del partidiano Muerto por la libertad Y cuesto el fiore del partidiano Muerto por la libertad Esta es la historia de un guerrillero Muerto por la libertad